Sorteo de Ping Pong World Champions Sede Subieta Sede Subieta Hola, estamos en el control Subieta y estamos a punto de hacer el sorteo de Ping Pong World Champions Sede Subieta Vamos a sortear ahora los cabezas de serie y el primer cabezas de serie es vamos todavía vamos todavía ¿quién será? ¿quién será? vi una M Mati Mati, cabeza de serie de Grupo A para mi secretaria paso a mi secretaria que lo ocurre vamos, vamos, dale ahí, el mono ahí va el mono con el mono, Grupo A vamos todavía Mati, cabeza de serie de Grupo A vamos a acomodarlo dale listo segundo cabeza de serie es Mati de vuelta eh, digo Lauta Lauta de Grupo A ¿por qué? ay mamá, ¿por qué tomo yo? corte listo, vamos nos renunció el empleado segundo cabeza de serie vamos para adelante dos minutos me quedan de video es Seba Seba, cabeza de serie Grupo C y el cuarto y el cuarto es si más no pienso, tincho vamos a siempre firmar todo para que sea legal aquí están los segundos, cabeza de serie están todos mezclados lo depositamos cayó el primero cayó el primero iba a ser quien se cruce con Matías Lucas cuñados se pelean el primer partido de la noche Mati y Lucas si el segundo siempre firma el segundo que va contra mi es Fabián Fabián? la tenes adentro a ver, a ver el tercero vamos con el tercero segundo partido de la noche Seba contra Nico no les mostré los papelitos si pero Matías no sé en los partidos al principio no importa, no importa hola el tercero bueno ya queda Fede Tincho contra Fede ahora metemos el resto del equipo o sea ah estos no son los partidos son los que van a estar en el mismo la resaca ah la resaca a ver, a ver, a ver en el grupo A Mel se van van a jugar entre novios bien eh vamos con Mel ay esa Mel que bueno Mel el tercero es Belu Belu está en el grupo mío 20 segundos dale ponela a Belu ponela a Belu el cuarto es Martín Martín está en el grupo de Seba y Nico están problemas Martín más lejos el cartel en el grupo C Gastón 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 en el grupo de la muerte Gastón en el grupo de la muerte volvemos al grupo A volvemos al grupo A volvemos al grupo A Gaby con Mati Mel y Lucas ¿no puedes ir a sortear todos juntos? estamos por sortear al cuarto contrincante del grupo número B que lo arrubé mucho el papelito es Roby la tenés adentro faltan dos eh 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 fijate que acá tiene que tener la línea esa es la letra T del grupo C que está Seba, Nico y Martín se encuentra Nacho está en el horno Nacho salchichita de Nacho muy repartido y como en el último grupo queda Daniel en el grupo de la muerte Daniel chicos se ha sorteado ya el torneo de Ping Pong World Champions C Subieta así es como han quedado los grupos en el grupo A está Mati Lucas Meligavi en el grupo B Lauti Fabián Bellu y Romi en el grupo C Seba, Nico Martín, Nacho y en el grupo de Tincho Fede Gastón Daniel mucha suerte y quedan en el jard bueno gente creo que me olvide una parte vamos a dejar en claro bien como es esto así como salieron así se van a hacer los partidos 1 con 1 1 con 2 disculpen 1 con 2 1 con 3 1 con 4 2 con 3 2 con 4 y 3 con 4 así se van a hacer me explico en el grupo A primer partido Mati contra Lucas segundo partido Mati contra Mel tercer partido Mati y Gabi lo vamos a repartir igual para él para que no juegue siempre Mati después Luca, Mel Lucas, Gabi y después Gabi, digo Mel y Gabi ahí está ¿no? sí así va a ser para todos igual le voy a subir la intro ¿no?